Miami es una ciudad de cultura internacional que atrae a las personas con su promesa de energía y emoción. Es una ciudad que siempre está despierta, siempre está activa y siempre está preparada para lo mejor que está por venir. La industria hotelera de Miami está entre las mejores del mundo. Es la sede que tiene más oficinas corporativas multinacionales y cuenta con la mayor concentración de bancos nacionales e internacionales al sur de Nueva York. Y en el centro de todo esto está Miami World Center. Miami World Center tiene la ubicación más accesible y eso lo convierte en la zona más accesible de la región. Con más de 5.000 millones en desarrollos recientes, planificados y actuales, el área que rodea al Miami World Center se convertirá en el destino cultural y de entretenimiento más concurrido del mercado. Miami World Center, el nuevo centro de Miami. 28 acres increíbles de terreno destinados para tiendas, oficinas, residencias, hoteles de lujo y entretenimiento social que ningún otro lugar en Miami puede superar. El hotel y el centro de convenciones Marriott Marquise incluirá 600.000 pies cuadrados de espacio para realizar convenciones y contará con 1.800 habitaciones de lujo, todas en el perfil arquitectónico del Miami World Center. Y en la unión entre el hotel y el centro de convenciones se encuentra el paseo peatonal de la séptima calle, un corredor vibrante donde hay restaurantes, tiendas, entretenimiento y torres residenciales que brinda una imagen auténtica de Miami. Las múltiples torres con unidades residenciales únicas en su clase y un hotel boutique crearán una comunidad urbana atractiva en el corazón del nuevo centro de Miami. El Miami World Center es una colección cosmopolita de lo mejor de su clase en cuanto a tiendas, restaurantes y entretenimiento dinámico. Todo se encuentra localizado en el lugar más imponente de la ciudad y más emocionante del mundo.